El próximo 19 de septiembre iniciará el juicio oral y público contra Jairo Amador Dávila, de 31 años, quien es señalado de asesinar brutalmente a sus padres motivado por rencillas personales en la comunidad de San Marcos, Nazahues, municipio de Ciuna, en la costa caribe norte. Investigaciones policiales describen que los hechos ocurrieron el pasado 8 de noviembre cuando el acusado presuntamente ultimó a machetazos a sus progenitores. Francisco Amador Hernández, de 63 años y Daisy Dávila, de 61. De acuerdo a la acusación, Amador Dávila después de cometer el crimen huyó del lugar, pero fue capturado por la Policía Nacional al siguiente día. De acuerdo a la penalista y criminalista Edith Tuckler, entrevistada por este medio de comunicación sobre el tema del parricidio, una persona que priva de la vida a otra sabiendo el grado de consanguinidad puede enfrentar una condena de 15 años a cadena perpetua revisable. Hay un ejercicio de acción penal, para acusar por parricidio, pero el mismo tipo penal del 139 establece que si hay agravantes del 140, que es el asesinato, entonces la pena es más gravosa. Estamos hablando claramente de una persona adulta, de una persona adulta que se somete a este tipo de conductas. Entonces hay una reforma a la 1058 que incrementó las penas por estos delitos, por el parricidio. Puede ser de 15 a 20 años, de 20 a 30, si hay agravantes del asesinato agravado, si hay circunstancias del asesinato agravado y también podemos encontrarnos en la posibilidad de una prisión perpetua revisable, precisamente cuando esta privación de la vida se hace con odio, crueldad, humillación, amenazas constantes. Entonces esta reforma precisamente viene a sancionar más grave este tipo de conducta. De acuerdo con el informe policial, una vez que los cuerpos fueron examinados por el médico forense del Triángulo Minero, se logró determinar que la causa de muerte fue por chop hipovolémico por herida con arma cortopunzante. Oficialmente se conoció que efectivos policiales mediante entrevistas consiguieron determinar que Jairo Amador, motivado por rencillas personales, discutió con sus progenitores, a quienes agredió con un machete causándoles la muerte. Las autoridades policiales también informaron que el señalado posee antecedentes penales por tráfico de droga. Para el noticiero Telenorte, desde Managua les informó Alejandro Cruz Barrios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.